Ok, bueno pues continuamos ahora con un grupo, bueno ahora sí, regresando a lo que nosotros habíamos presentado, creo que ya están por aquí, a ver el grupo que sigue, ¿ya están listos? Ya, ya están listos. Tenemos una alerta amplia, se presenta por aquí una alerta amplia, Doña Conchita, ¿dónde están sus familiares de este lado, en las escaleras? Doña Conchita, una llamada, alerta amplia, Doña Conchita, ¿dónde están? Doña Conchita, ¿dónde anda? Doña Conchita, ¿dónde se encuentra? De repente se le están en los helados, Doña Conchita, ¿dónde se encuentra? Su familia le está pegando de este lado, ¿dónde está? Al lado derecho del escenario, está su familia esperando a Doña Conchita. Si alguien la esté por allá comprando, díganle que, ¿dónde está buscando? Estamos buscando, Doña Conchita, por favor. No nos espantes, Doña Conchita. Es que se entretengo demasiado en esto del evento y ahora sí. Seguramente ya está comprando ahí a todas las tiendas, pero sí, Doña Conchita, si nos está escuchando hasta el final, al final, al final de las tiendas, favor de reportarse aquí al escenario, su familia la está buscando. Y mientras, mientras nuestro siguiente grupo se prepara, vamos a seguirle recordando que vamos pasando los stands para seguir consumiendo lo local. Recuerden que es lo mejor que podemos hacer en esta temporada, ¿verdad? Podemos ir, revisar cada uno de los stands para ver qué es lo que nos ofrece. Ok, ya, pues yo creo que ya se están preparando. Ya está listo el grupo. Ya están listos. Preparados el grupo. Bien. ¿Listos? Ustedes nos dan... Nos dan la señal. Nos dan la señal. Nos pican el ojo. Ah, no, ¿verdad? No, nos guillan el ojo. Nos pican el ojo. Nos guillan el ojo. ¿Listas? ¿Está bien? ¿No quieren? ¿Ya no quieren? ¿Qué ya no quieren? No, no puede ser un rato más porque ya necesitamos presentar a los siguientes... Grupos juveniles. ¿Grupo subaidashi ya está listo? A ver, los grupos que ya están en lista, si nos hacen el favor de presentarse a un costado del escenario para poder ya dar comienzo a lo que es sus presentaciones. ¿Listos? 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 Ahí está. Ahora sí, con ustedes, Frequency, fuerte aplauso para Frequency. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!